Inca de Herói Tu lanza se llamó patria en el Perú virreinal Tu flecha surcó los aires como bandera de rebelión Tu flecha surcó los aires como bandera de rebelión Era algo justo lo que pedías y no aceptabas postergación Era algo justo lo que pedías y no aceptabas postergación En Sierra de San Garara luchaste con fieros tesor El mundo aprendió contigo a amar la liberación En Sierra de San Garara luchaste con fieros tesor El mundo aprendió contigo a amar la liberación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!